A veces no entendemos las cosas de este mundo. En ocasiones la vida puede ser como una ruleta rusa, como una especie de lotería. Un conjunto de probabilidades y de casualidades que nos pueden afectar de manera positiva o negativa. Nunca se sabe dónde está el peligro. Por eso debemos pedir a Dios que nos proteja de estar en el lugar no indicado a la hora no indicada. Ese señor que estamos viendo ahí, Adriano Aziz, tenía planeado y ya su vuelo comprado para salir en el avión que despegó de un aeropuerto en Brasil y poco después cayó a tierra con 62 personas a bordo, las cuales todas perdieron sus vidas en esta tragedia. Él no subió a ese avión porque supuestamente se perdió a la hora de tomar la puerta para embarcar el avión. Y cuando fue a donde el empleado de la aerolínea, de manera insistente para que lo dejaran abordar el avión, le dijeron que ya era imposible porque faltaba menos de una hora para despegar el vuelo y que él debió estar ahí a tiempo para agotar todo el proceso y que ya no había tiempo. En ese momento él no lo entendía, seguía insistiéndole al empleado de la aerolínea para que lo dejara subir. El empleado de la aerolínea se negaba. Él empezó a discutir con ese empleado, a reclamarle, a presionarlo. Sin embargo, todo fue inútil. No lo dejaron subir al avión. Malhumorado, enojado, se fue de ahí hasta que al cabo de un tiempo se enteró de que ese avión en el que él tenía planeado salir, cuyo vuelo había comprado, se había estrellado y no habían sobrevivientes. Cuando recibió la noticia quedó perplejo, quedó congelado, quedó paralizado. No lo podía creer. Se le reinició la vida como si hubiese vuelto a nacer en ese momento. Inmediatamente corrió para donde estaba ese empleado con el que él horas antes había discutido, había peleado, se había disgustado. Para darle las gracias porque por no permitirle subir al avión, le salvó la vida. El empleado le dijo, yo estaba cumpliendo con mi trabajo. Guau, señores. Nunca se sabe. Quizás esa guagua que nos dejó, ese avión que nos dejó, a ese lugar que no nos dejaron entrar porque llegamos tarde, a ese motor que no nos dio tiempo de subirnos, quizás ahí está el peligro del que nos salvamos quedándonos. o quizás yéndonos a tiempo de un lugar y no quedándonos ahí, también podemos salvar la vida. Nunca se sabe. Por eso es que decimos que en ocasiones la vida es como una especie de tómbola. Dice un refrán que de la muerte y de la suerte nadie se escapa. A Dios que nos proteja de estar en el lugar no indicado a la hora no indicada. Mucha fortaleza para los familiares de las víctimas. Paz a las almas de las personas que murieron en ese vuelo. Tremenda reflexión y lección de vida para los que no se subieron a ese vuelo y estaban enojados porque el avión los había dejado y después se enteraron de que la tragedia estaba en ese avión. Algo increíble. ¡Wow!